Estación Gran Central Es grandota y es central ¡A un lado! ¡Es una emergencia! ¡Es una situación urgente! ¡No! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Tranquilización! ¡No es una emergencia tan grave! ¡Está bajo! ¡Toda eso! ¡Señora! ¿Cuál es su problema? ¡Tranquilización, señores! ¡Gatito chanta! El tren amaneado acaba de salir ¡Cresta se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué susto nos diste! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mírenme! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Qué alegría! ¿Escucharon, Marty? ¿Está bien? ¡Uy! ¡Qué buena noticia! Porque quería preguntarte... ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No lo vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? ¡Sí, oíste! ¡Ey! ¡No teníamos mucho tiempo! Bueno, esto debería de ser toda una velada. ¿Quién necesita comida? Si tienes popó, sácala ahora. ¡Es la ley! ¡Buenas noches, oficiales! ¡No, no, no! ¡No digas nada! ¿Sí? ¿Cómo que tirar buenos rollos no es tu rollo, Marty? ¡Ciérrala! ¡Shh! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, aquí no pasó nada. Solo surgió una situación. Una situación interna. Mi amigo se volvió loco. A todos nos pasa. La ciudad, el estrés y eso. ¿Cómo que ya se deschavetó? ¡Ey! ¡No me digas que estoy deschavetado! ¡Tú! ¡Shh! Yo me encargo de esto, ¿sí? ¡Pues estoy! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Ya! ¡Déme chance, sí! ¡Oh! ¡Nos llevaremos a nuestro amigo, sí! ¡Y olvidemos este asunto! ¿Quieren? ¡No! ¡Tranquilo, calmao! ¡No pasa nada! ¡No, no, no, no! ¡Oye, tranquilo! ¡Soy Alex, el león! ¡Del zoológico! ¿Cuál es su problema? ¡Au! ¡Au! ¡Guau! ¡Woo! ¡Me siento muy... ...extraño! ¡Hola! ¡Ay! ¡Cómo los quiero! Con todo el culo ¡Au! ¿Quién puede tomar el sol? ¿Quién puede tomar el sol? ¡Scrinklelo conmigo! ¡Scrinklelo conmigo! ¡El Candyman! ¡El Candyman! ¡Oh, el Candyman! ¡El Candyman! ¡El Candyman! El dramático incidente de anoche en la estación es un ejemplo de lo que muchos grupos ecologistas llevan años diciendo que los animales no deben tenerse en cautiverio Ahora estos animales volverán a su hábitat natural donde vivirán con la libertad que tanto anhelan tener ¡Oigan! ¡Una manita! ¡Despertó! ¡Despertó! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Desperto! ¡Yes! Gracias por ver el video.